No, para nada. Un equipo lo conforman once. Sin duda alguna, José Juan aportaba sus goles, pero creo que hay compañeros que pueden sustituir bien esa posición y que pueden hacerlo de gran manera. Como bien lo dije al inicio, se conforma por 25 jugadores el equipo y creo que al final de cuentas nadie es indispensable. Sabemos que, como lo dije ahorita, José Juan aportaba mucho, pero sin duda alguna los compañeros que están lo van a hacer de gran manera. Creo que hay compañeros que pueden sustituir bien esa posición. Tenemos a Chelo, a Chuy Godínez, al mismo Cepillo, que son jugadores que también tienen gol, que vamos a tratar de aprovechar. Bueno, van a tratar de aprovechar si se llega a dar esta situación para poder hacerse de esa posición. Hay competencia y eso es importante para el grupo. Claro, 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 es un nativo aquí del club que aquí creció, que aquí se desarrolló y para todos es un orgullo que pueda ir a Europa, aunque nos sentimos orgullosos de todos, de todos los jugadores que están allá, no necesariamente del club. Da gusto que jugadores de otros clubes de aquí a México vayan y den el salto, porque es muy importante, es un sueño para todos y verlo realizado en ellos, la verdad que nos llena de orgullo. Pero obviamente por tener a José Juan aquí cerca, convivir con él a diario, claro que siempre va a ser un motivo de felicidad que un canterano blanco vaya al extranjero. Pues si se llega a dar, le deseo lo mejor, creo que es un jugador muy capaz, tiene una mentalidad a prueba de todo, que ha demostrado en muchos momentos que puede estar allá y contentos porque un mexicano más esté en Europa, en una liga de élite como es la española. Sabemos que José Juan siempre está dispuesto a mejorar y creo que esto le va a servir mucho si se llegara.